...y los profesionales, esperamos que los centros de fútbol americano en sus tiendas aurrera... ...y la superventa... ...no se pierda el superacontecimiento del año... ...la superventa de sus tiendas de descuento... ...aurrera... ...así que aurrera para... ...estemos unidos... ...es la návita... ...a quién tiene papá... 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 Ahorrerá informa, a servicio de México y del consumidor La lectura universal, otra promoción cultural de sus tiendas de descuento Ahorrerá Ahorrerá 9.995 pesos Esto es bueno para usted, y lo que es bueno para usted es bueno para operar Se agresa a clase Está de pie es en Ahorrerá, lo mejor para usted es para hacer Está de pie es en Ahorrerá, lo mejor para usted es para Sí, porque hoy como hace 28 años, en Ahorrerá, Ahorrará La experiencia, lo mejor para usted Ahorrerá, 30 años adelante, con una forma de ser Ahorrerá El bodega ahorrerá no deje de comprar la ciencia de 90, todos los días En Ahorrerá no deje de comprar lo que necesita por esperar descuento Todos nuestros productos tienen precio Todos los días Para hay 9.90 todos los días Ahorrerá Es más barato Todos los días Precios en la verdad Aurrera, precios bajos siempre Todos los días Bodega Aurrera Es más barato Todos los días En Bodega Aurrera No dejes de comprar lo que necesitan Por esperar después Todos nuestros clientes nos dejan 59.90 todos los días Bodega Aurrera Es más barato Todos los días En Bodega Aurrera No dejes de comprar lo que necesitan Todos los días En Bodega Aurrera No dejes de comprar lo que necesitan Por esperar después Todos nuestros clientes nos dejan Todos los días Bodega Aurrera Todos los días Bodega Aurrera Es más barato Todos los días Todos los días Bodega Aurrera Es más barato Todos los días Todos los días Bodega Aurrera Ahorro superando Bodega Aurrera Todos los días Bodega Aurrera Es más barato Todos los días Metirama de Aurrera Aurrera les desea Paz y bienestar Siempre ¡Suscríbete! 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 Porque ahora adelgazamos los precios Bodega Aurrera La campeona de los precios ¡Bajo! La prueba Aurrera Cumple todos tus deseos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bodega Aurrera La campeona de los precios ¡Bajo! ¡Suscríbete! 2x1 en toda la tienda, no, en toda la tienda, de los precios bajos, ya lo saben, habló la campeona de los precios bajos, 12.90, ven a bodega, ahorrará la campeona de los precios bajos, pesos, juguetidama a la jugadería más barata de México, es bodega, esta la marca, invita, aprovecha los precios más bajos de México, bodega, ahorrará la campeona de los precios bajos, 29 pesos, ven a bodega, ahorrará, donde tenemos los precios más bajos todos los días, 1.990 pesos, acuérdate, porque la cuenta regresiva deja de corretear ofertas y ven a bodega, ahorrará, donde tenemos los precios más bajos todos los días, pesos, juega, ahorrará 55 años de ser la campeona, la lucha de todos los días, la ganamos juntas, bodega, ahorrará, la campeona de los precios bajos, pesos, cada uno, en bodega, ahorrará, tráeme tu morralla y te surto tu despensa, pesos, cada uno, en bodega, ahorrará, tráeme tu morralla y te surto tu despensa, 1.890 pesos, bodega, ahorrará, la campeona de los precios bajos, bodega, ahorrará, la campeona de los precios bajos, 199 pesos, 1.890 pesos, bodega, ahorrará, prepara, juntas, bodega, ahorrará, la campeona de los precios bajos, esto es solo el principio, bodega, ahorrará, se 60 años creciendo contigo, pesos, bodega, ahorrará, la campeona de los precios bajos, solo 15 pesitos cada uno, bodega, ahorrará, la campeona de los precios bajos, cuando más lo necesitas, tu morralla vale más, bodega, ahorrará, la campeona de los precios bajos, 15 pesos, bodega, ahorrará, la campeona de los precios bajos, bodega, ahorrará, la campeona de los precios bajos, cada uno, bodega, ahorrará, la campeona de los precios bajos, Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos Los precios más bajos Esta más es Bodega Orrera Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos 38.50 Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos 990 Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos Gratulado, esto es solo el principio Bodega Orrera, 60 años creciendo contigo 90 Bodega Orrera, 60 años creciendo contigo 17 pesos Bodega Orrera, 60 años creciendo contigo Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos 12 pulgadas a 155 pesos En fin Córrele a Bodega Orrera, pesos cada uno Córrele a Bodega Orrera, 19 pesos cada uno Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos 8.50 Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos Vena donde la magia hace los juguetes Bodega Orrera, 209 Bodega Orrera, 25 pesos cada uno La lucha de todos los días, la ganamos juntas Vena la feria de la limpieza de 299 pesos Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos Entra la solución en Bodega Orrera, los alacenas jamás estarán vacías Surte tu despensa con borralla de Bodega Orrera Libérate del gasto apretado Traza solo 10 pesitos cada uno Surte tu despensa con borralla de Bodega Orrera 25 pesos Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos 9 Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos A 38.50 Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos 9 pesos cada uno Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos Precio Bodega Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos ¡Odega, la campeona de los precios bajos! ¡Odega! ¡Odega, la campeona de los precios bajos! ¡No más estarán vacías! ¡Tú también ven! ¡Sorte tu despensa con corraya de Odeca, Odeca, Odeca! ¡Y jugo Great Matthew 1690! ¡Odega, la campeona de los precios bajos! ¡Odega, la campeona de los precios bajos! ¡Cada uno! ¡Odega, la campeona de los precios bajos! ¡Cuesta y detergentes Persil 25! ¡Odega, la campeona de los precios bajos! 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 ¡No estarán vacías! ¡Tú también ven y surte tu despensa con borralla de Bodeca Horrera! ¡A solo 20 pesitos cada uno! ¡Surte tu despensa con borralla de Bodeca Horrera! ¡Bodeca Horrera, la campeona de los precios bajos! ¡Córrele a Bodeca... ...y Shampoo Savile a 29 pesos! ¡Córrele a Bodeca Horrera! ¡135 pesos! ¡Bodeca Horrera! ¡Bodeca Horrera! ¡Muchas sorpresas! ¡Bodeca Horrera! ¡Bodeca Horrera! ¡Posible! ¡Bodeca Horrera! ¡Bodeca Horrera! ¡Bodeca Horrera! ¡Bodeca Horrera! ¡La campeona de los precios bajos! ¡5 pesos! ¡Bodeca Horrera! ¡La campeona de los precios bajos! ¡Por Navidad la logremos juntos! ¡Bodeca Horrera! ¡La campeona de los precios bajos! ¡60 días! ¡Hoy y siempre! ¡Juntos por tu bien! ¡Solo en poder! ¡Lado por 60 días! ¡Lado por 60 días! ¡Hoy y siempre! ¡60 días! ¡Hoy y siempre! ¡Juntos por tu bien! Solo en Bodega Orrera Hoy más que nunca en los días de la familia Cuentas con Bodega Orrera Por solo 65 pesos Bodega Orrera La campeona indiscutible de los precios bajos De celebrar a papá Porque hoy más que nunca en los días de la familia Cuentas con Bodega Orrera Super listos Bodega Orrera La campeona indiscutible de los precios bajos 20 pesos Cuentas con Bodega Orrera Digo Bodega Orrera La campeona indiscutible de los precios bajos Fin irresistible Demos los precios más bajos Aprovecha el fin irresistible de Bodega Orrera En línea, en línea, en sitio A poquiosco De autos Hot Wheels a 95 pesos cada uno Correle a Bodega Orrera Drama lo hace posible Planea y adelante 3199 y videojuegos 1349 Planea y adelanta tus compras En Bodega Orrera Y tengas tu despensa bien llenita Ahorrando más La unión hace la despensa Hace la despensa Morraya de Bodega Orrera Peso a peso contigo